En la mañana con 14 municipios en Salvatierra, hoy con 17 aquí en Salamanca. El lunes estaremos también con las otras dos regiones para completar los 46 municipios del Estado. Y pues estos convenios son convenios de coordinación en el marco de la ley de búsqueda para trabajar y conformar las células de búsqueda a nivel municipal, que ha sido una petición de los colectivos y que además es una obligación por la ley, que implica que sean grupos especializados. El compromiso de nosotros es capacitarlos en materia de búsqueda, en materia de atención al protocolo homologado de búsqueda y a la búsqueda diferenciada para que tengan esta sensibilidad de atender a las familias. Y serían, pues digamos, los primeros respondientes ante un tema de desaparición de atención. O sea, no estamos hablando en un tema de denuncia, que ese es otro proceso, pero sí de atención para generar los grupos de búsqueda a nivel municipal. ¿De qué manera se van a cerciorar de que los municipios sí cumplan esta vez con la firma de un convenio? Bueno, todos están firmando, todos están en estas firmas y ahí se establecen atribuciones o obligaciones de los municipios y nosotros desde la Secretaría Estadero estaremos dando puntual seguimiento a cada una de las obligaciones. Lo primero será en materia de capacitación. Nosotros con la Procuraduría de Derechos Humanos, con la Comisión de Búsqueda de Víctimas y con organismos internacionales y también a nivel federal estaremos generando capacitaciones a estos grupos de los municipios para que se dé una atención muy profesional y estaremos dándole seguimiento a las atribuciones y por supuesto en diálogo permanente con las buscadoras. Gracias. 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 Gracias.